Estamos aquí otra vez, eh, eh, que no pare la música, que la música que no me entere yo que pare, venga ya queda poco De aquí al mes verdignando, estamos a 31 de julio, nos quedan 15 o 20 días de calor, más no, imposible, porque te lo digo yo y ya está Como estas dos solteras que iban para el rocío y le dice una a otra, oye lo del polvo del camino cuando se la ha ido a la vuelta Que ansias, que ansias, eh, pues así son las cosas, como le dijo uno a otro, tú de dónde eres, dice yo soy de Madeira Y le dan a la hostia igual que Pinucho, jeje, son tontas pero que vienen a puestos, ¿sabes? El chinito que fue a un restaurante a pedir trabajo, dice, ¿hay trabajo para el chinito? Dice, sí, mañana empieza A cola vengo, dice, tiene de 12 de la mañana a 12 de la noche, dice, ole, a chi me gusta mi media jornada, jeje Los chinos como están, siempre lios, pues es lo que pasa Un viajante que llegó a una pensión, dice, buenas noches, ¿tienen cama? Dice, ni una, dice, como cansado que vengo Me cago, aunque no sea por ahí, búsqueme usted, dice, no, 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 bueno, hay una en el de van Pero está sin hacer la cama, dice, pues yo lo hago mismo, dice, a mí no me importa Dice, pues hala, sube para arriba, aquí tiene los clavos, el martillo, la cola y toda la leche Y si necesita algo me lo pide, jeje, jeje, qué carrona Pues así son las cosas, hay que tener mala leche, eh, llamarla a las 10 de la noche y decir Hola, ¿está Agapito? Dice, no, aquí no vive ninguna Agapito, jeje, mamá la leche todavía es llamada a las 12 Hola, amigo Agapito, dice, me cago en la leche, aquí no vive ninguna Agapito, hombre, ya te lo he dicho antes Mira, a las 10 de la noche y media, eso ya es re mala hostia Eh, ¿está Agapito? Pero, que no está Agapito, me cago en la leche, puta Cuelga usted que aquí no vive ninguna Agapito, cojones Y cuelga otra vez, pero ya es la re mala hostia de esto, ya pa, 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 eso Llamar a las 4 de la mañana, dice Hola, soy Agapito, ha preguntado a alguien por mí No, pa, matalo, no, pa, matalo, eso es lo que pasa Ayer, me dice mi mujer, dice mi madre que un día de esto se va a tirar por el balcón Digo, pues dile que no me parece mal, pero que me avise a ver si me va a joder el coche que lo tengo abajo